...similares en todo el país y se sanciona a todos los mandos responsables de haber llegado a esta situación y sus terribles consecuencias, para que no se repita una situación como la vivida en Ciudad Juárez, en ningún otro estado de nuestro país y menos en el estado de Tlaxcala. Décimo segundo, sin duda la empresa Grupo de Seguridad Privada Cansa, o Grupo TAC, es responsable y se debe explicar cómo es que obtuvo un pago de 165 millones de pesos en el año 2022 por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en las oficinas de representación del Distrito Nacional de Migración en 23 estados del país, entre ellos Chihuahua. En las bases de datos gubernamentales se ha reportado que no hay alguna información correspondiente al ejercicio 2023, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia a cargo de coordinar labores interinstitucionales de investigación del incendio, ha confirmado que la relación contractual entre el gobierno federal por la vía del Instituto Nacional de Migración y la empresa de seguridad privada sigue vigente este año. La responsabilidad del Estado mexicano es innegable y deben ser sancionados todos los responsables. Décimo tercero, el día 9 de abril del presente año el gobierno de El Salvador, a través de su canciller Cindy Portal, exigió al gobierno mexicano la renuncia de las personas responsables de la política migratoria. En particular, exigieron que los responsables de estos hechos puedan pagar o casi calificándolos como un crimen de Estado.